Bien, buenas tardes nuevamente juntos niños pequeños para la, esta vez para la clase de razonamiento matemático del tercer grado de primaria, ¿ya? El tema de hoy es el tema número cuatro, pirámides numéricas. Seguramente ya lo han trabajado quizás años anteriores. Es muy sencillo de trabajar esto en realidad. Bien, tenemos que tener en cuenta, sin embargo, ciertas cosas. Por ejemplo, las pirámides se construyen en base de dos ladrillos y otro encima de ellos, como tenemos acá en la figura, ¿no? Es una pirámide, dos ladrillos en la base y arriba un ladrillo. Estos dos de abajo son la base. La técnica para calcular el número superior, es decir, que está arriba, es sumar los números que se encuentran en la base. Quiero saber qué número va acá, debo sumar. Siete más trece, en este caso, eso me dará diez. Por lo tanto, ese es el número que da acá en la parte superior. Luego tenemos aquí dos números, quince más cuarenta, ¿no es cierto? Quince más cuarenta es cincuenta y cinco, ¿no es cierto? Y ese cincuenta y cinco va acá en la parte superior. O sea, el número que va arriba siempre va a ser las dos, la suma de los dos números que se encuentran abajo. En calcular el número que está en la base. Eso es cuando el número que debo hallar está arriba. ¿Pero qué pasa cuando el número que debo hallar se encuentra abajo, en cualquiera de los dos casillas? Ahí lo que voy a hacer es restar. ¿Qué voy a restar? El número de arriba menos uno de los números que tengo. Bien. Ahí voy a restar. Al restar tendremos diez menos siete, trece. Quiere decir que aquí va el número tres. Cincuenta y cinco menos cuarenta, eso me va a dar quince. Esto quiere decir que aquí va colocado el número quince. Esa es la forma de trabajar. Cuando el número que debo hallar está arriba, repito, debo sumar los números que están en la base. Cuando el número que voy hallar está en la base, debo restar los números. El de arriba menos el otro número de la base. Bien. Hasta aquí la parte de introducción para este tema. Ahora vamos a trabajar directamente en la pantalla de nuestro equipo para resolver los ejercicios y los problemas del tema. ¿Sí? Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Gracias. 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 Ya la tienen en el grupo de WhatsApp. Vamos a compartir la pantalla para trabajar juntos los ejercicios y los problemas. ¿Correcto? Bien. Vamos a compartir entonces. Miren niños. Acá tenemos las actividades. ¿Sí? Esos son los ejercicios que vamos a trabajar en clase. ¿Ya? Ahora tenemos el primer ejercicio, el primer problema. Dice, completa las siguientes pirámides. Vamos a completar la primera pirámide. ¿Correcto? Ya está. Teníamos. ¿De qué se trata esto? ¿Te acuerdas? Se trata, miramos la pizarra, mi cursor, ¿dónde está? Tenemos que juntar los dos, las dos casilleros de abajo para lograr el número que se encuentra encima de ellos. ¿Verdad? Bien. Bien. Trabajemos entonces. Entonces tenemos acá. Vamos a trabajar toda esta pirámide con el color rojo. ¿Ya? Bien. Acá tenemos. 6 más 24. Vamos a trabajar ahí. 6 más 24, que están en estos dos. Vamos a unir estos dos. Estos dos se van a sumar. Y 6 más 24, eso me va a dar 30, ¿verdad? 30. 30. 30. 30 está ahí. 30 me va a dar muy bien. 30. Ahora, ahora tenemos 24 y 17, que vamos a unir, mira, ahí está. Esos dos se van a sumar también, para obtener el número de arriba. Este número que está acá. 24 más 17, operamos. Y eso me va a dar 41, 41, 41, 40, y 1. Bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos sumando, ya estamos sumando. Estamos sumando estos de abajo. No te olvides. Estamos sumando estos que están abajo. Bien. Ahora también vamos a sumar estos dos. Acá. 17 más... Correcto. Más 23. 17 más 23, ¿cuánto es? 40, ¿verdad? 40. Tenemos acá, entonces, 40. Listo, mira. Ya tenemos, hemos subido al siguiente nivel en la pirámide. Estamos haciéndolo despacio, niños, para que ustedes puedan comprender de qué manera se trabaja. ¿Correcto? Muy bien. Bien, ahora vamos a unir. ¿Cuál unimos ahora? Muy bien. Muy bien. Unimos 30 y 41. Perfecto. Entonces, vamos a unir estos dos. ¿Con qué operación, niños? Con la suma, ¿verdad? Con la suma. Ahí está. Con la suma. Estamos sumando 30 más 41. ¿Y cuánto es 30 más 41? Bueno, pues lo sumamos, ¿no? Y esto me va a dar 71. 70 y 1. Muy bien. 71. ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos estos dos casilleros, ¿verdad? Estos dos. Para obtener el número que está sobre ellos. ¿Con qué operación? Consuma nuevamente. Muy bien. Consuma. Es muy sencillo esto. 41 más 40. ¿Cuánto obtendré ahí? 41 más 40. Eso me va a dar 81 como respuesta. Muy bien, niños. 81. Ahí está. Y tenemos 81. Ya estamos llegando a la cima. Ya estamos en el tercer nivel para llegar al cuarto nivel. Ahorita vamos a llegar a la conclusión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar estos dos casilleros para obtener el casillero de la parte superior que está al final de la pirámide. Y entonces sumamos 71 más 81 por acá. Mira. 70. Y 1. Más. 81. ¿Verdad? ¿Cuánto me va a dar eso? Eso me va a dar 1 más 1. ¿Cuánto es? 2, profesor. 2. Y 7 más 8. 15. ¿Verdad? 15. Entonces tenemos acá 15. 15. ¿Cuánto me dio? 152. 152. 152. 162. 152. Y hemos completado nuestra pirámide numérica. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces, vamos a calificar esto. Esto es. Esto está bien. Y como está bien, a todos los pequeños le vamos a poner su estrellita. Perfecto, ya está el primer problema. Vamos a pasar ahora al problema número 2. Ya, un segundo por favor. Ponemos entonces clase número 4, razonamiento matemático de tercero de primaria, parte 2. Ya está. Listo. Vamos a ver, borramos ahora, como bien dije, porque... Listo. Ahí está. Ya está. Listo. Ya está. Listo. 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 Ya está. Listo. Estos dos. Listo. 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 tenemos 71 más 60. 1 y 7 más 6, 13, 131. Bien, 131. Ya está. Ahora sumemos 141 más 131. Acá. Esto me dará. Esto me dará acá. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Acá me dará 4 más 3, son 7. Y acá 2. Listo. 272 acá arriba. 272. 1 y 2. Ya está, niños. ¿Se dan cuenta? Ya hemos acabado con el segundo problema. Esto está muy bien. Y ahora a esto también le voy a poner su estrellita. Perfecto. Acabamos con el problema 2. Todos los problemas que se van a presentar son de la misma forma, niños. ¿Ya? Entonces, vamos a poner esto por acá. Bien, vamos a borrar esto. Niños. ¿Ves? Muy bien. Ya está borrado. Bien, niños. Esa ha sido la clase de hoy. Ustedes van a realizar los demás ejercicios. Mira, aquí viene el número 3. Ustedes lo van a hacer como tarea para la casa. ¿Correcto? Este video de la clase se les voy a enviar al grupo de WhatsApp y también les voy a enviar la tarea que va a venir en la parte final del video. ¿Ya? Por favor, niños, cuídense. Pórtense bien. Ya conmigo será para tercer grado las clases mañana. Mañana tenemos clases de geometría. ¿Correcto? Nos vemos mañana, niños. Pórtense bien. Cuídense, por favor. No salgan. Protéjanse bien. Y nos vemos. Esa ha sido la clase de razonamiento matemático. Hasta mañana, niños. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias por ver el video